Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de la Maizalma, hoy les traigo un juego muy interesante, que es el Saclet 2, la expansión, Ice and Blood, es un juego de rol tipo titan que es, o Loki, también es bastante parecido al Diablo, y vamos a jugar a la campaña, vale, nos vamos a hacer un nuevo personaje, la expansión nos dan el, la magia que corre por mis venas, no es de este mundo, soy uno de los elegidos, uno de aquellos a los que se ha concedido el derecho a estudiar la magia de los dragones, solo los mejores conseguirán el derecho de aprender los misterios más ocultos de estas criaturas, para poder llamarse Mago Dragón, Es para, para almacenar los objetos que no utilicéis, pero lo puedes llamar cuando quieras, cuando estés en combate, vamos a hacerlo así azul, que esté así, normal, vamos a poner el nombre de Eagles, y vamos allá, vamos allá, la campaña de luz, o de las sombras, podéis elegir, y os digo, es un juego bastante interesante, a muchas horas, vamos a crear, dificultad, jugadores, dos, vale, campaña, sí, nombre del jugador, vamos a usarla para, bueno, vamos a hacer la campaña, pero, vamos a poner la contraseña, por si acaso, bueno, como que no nos deja, vamos a ver básicamente la campaña, más fácil, jugador, volvemos a crear el Mago Dragón, la magia que corre por mis venas, no es de este mundo, soy uno de los elegidos, uno de aquellos a los que se ha concedido el derecho a estudiar la magia de los dragones, solo los mejores conseguirán el derecho, y os digo, este juego es el Sacred 2, esta es la expansión, que es el Ice and Blood, pero lo normal es el Fallen Angel, diría, sí, y os digo, este juego es muy parecido al Titan Quest, Diablo, Loki también, es muy largo el juego, dura más de unas 30 horas o así, haciendo solamente misiones principales, aquí vemos el vídeo también, que está muy currado, vamos a verlo. Este misterioso poder es la raíz de la vida, la fuente de la magia y el origen del pensamiento. Pasaron los eones y las serafines, siguieron supervisando el destino del mundo mientras las razas formaban civilizaciones. En su sabiduría, las serafines eligieron compartir sus conocimientos y otorgaron los secretos mágicos de la energía a los privilegiados altos elfos. Sin embargo, el poder engendra miedo, ira y celos. La peligrosa energía se convirtió en el centro de todas las disputas. Finalmente, una terrible guerra azotó Todankari y borró cualquier vestigio de orden a su paso. Una civilización de altos elfos aún más avanzada surgió de las cenizas de los muertos. Los gráficos son totales, por ser un juego de rol en triste. Uno de los mejores que he visto, sin duda. Todos se ven anazados por la energía T que ha escapado de sus confines. Horribles criaturas mutadas vagan por las tierras y lo destruyen todo a su paso. Los gráficos son totales, sin duda. No, 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 no. Por los pelos, eh. Ahora viene la clásica del Shacklet, la serafina. This world is sacred, sacred hope. No, 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 we shall stand together one by one. This world is sacred, sacred hope. Y'all. Ancarya necesita fortaleza y fuerza de voluntad para decidir su futuro. Tratarás de impedir que Ancarya se sumerja en el caos o la arrojarás al ardiente aviso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!